Mi gente, lo nuevo, lo que estabas esperando, Javier Voltaje con Elvis Manuel. Mira, lo que te traigo es un estreno. Una parte la hicimos en Cuba, producción Millenium Record Entertainment, la otra parte la acabamos de hacer aquí en Estados Unidos, Meramofosis Music Production, con unión letal de Elvis Manuel y Javier Voltaje. Te lo dejo en estreno premisa. Te lo prometí, y tú lo estabas esperando. La unión de cante, Elvis Manuel, con Javier Voltaje y Jerry, ya tú sabes, pa' que te relajes. Esa mujer, quiere verte contigo, que vive contigo, que comparte tu noche, tu billet, tu herida. Tú le estás poniendo en vida, esa mujer moriría, esa mujer moriría, 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 moriría. Ella no te cuenta que no es feliz, que hace mucho tiempo me entregó a mí, su corazón, su cuerpo, su marca de pasión, la pensé que no daba por hacerme el amor. Como me pedía, que no le hiciera sufrir, que si no me tenía, prefería morir. Y tú eres tú, pensando que la conoces, sin saber que esa mujer se está molestando por mí, por mí. Se está molestando por mí, por mí. Esa mujer, quiere verte contigo, que vive contigo, que venía a ser mi amigo. Eso pa' que tú no te cubriré, cuando me herida, se te voy a intervirar. Esa mujer moriría, esa mujer moriría, 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 moriría. Acepto que cometí mis errores, deje mucho, prometí para no cumplir con la busca de mi promesa, pero ella vive en presa cuando se casó contigo. Te decía, ser mi amigo, para que se calla ella, como me de la tarde, como más de mil hablar, y poco a poco le relato con tu bebé, pero recuerda que eres dentro de su cuerpo, pero en su corazón. Yo sigo siendo el primero, yo sigo siendo el primero, yo sigo siendo el primero. Yo sigo siendo el primero, esa mujer, quiere verte contigo, que vive contigo, que venía a ser mi amigo. Eso pa' que tú no te cubriré, cuando me herida, se te voy a intervirar. Yo sigo siendo el primero, yo sigo siendo el primero, moriría por entrar tu camino. Se volería en vida, y a pesar de todo, no encontró salida, que estás sufriendo llena de ironías, de zonaOHUpa mía. Y ya sabías ser mi vida, pero no solo por un capricho, a ver en ti hacer te torero, hiercar a tus sueños y conmigo. Hoy, hoy, hoy me he quedado que estás acorralado con tu dolor De que otro jardinero es el duelo de tu flor Ella muchas noches vino, vino en busca de su amor Y ya ves para tu caso, mi pecado fue mejor Y no sabes de que vives engañado sin saber Que ese hijo que ha criado, tú eres solo su tutor Tú eres solo su amor Que vive contigo, que vive contigo Que no más que tú no te pudieras Como una herida, se te apodienta en vida Esa mujer podría, esa mujer podría Bolivia, 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 Bolivia Conmigo, ella está sufriendo contigo Ella quiere estar conmigo Ella está sufriendo contigo Esa mujer, Javier Cortáñez Pa' que te relajes Esa mujer, Javier Cortáñez Pa' que te relajes Esa mujer, Javier Cortáñez Podría volver contigo Contigo Conmigo 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 Conmigo